I never made it, but I know what it takes, I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Muy buenas, bienvenidos al canal VitoloTube Ya sabéis que estamos aquí, que es lunes, después de una semanita sobre el tema del sorteo de PSNOW, ya tenemos el día para hacer el sorteo Disculpad que esta vez Vitolo Notario no ha estado por aquí, pero tiene el barco encallado y ha tenido que ir con la grúa de barcos a poder gestionar el desembargo de él, ¿vale? Así que vamos a ello, somos 10 jugando, 10 personas jugando y vamos a ver quién van a ser los ganadores, ¿ok? Importante va a ser la última semana que voy a sortear en vídeo el PSNOW porque lo estoy sorteando todos los días en directo Entonces yo creo que la gente ya no participa en este sorteo porque está participando en los demás, ¿vale? Tenemos por aquí a los participantes para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Tenemos por aquí, son 10, yo ya los tengo metiditos por aquí Sayan, Sergio, Gamebrother, Anthony, Alex Rodríguez, Santiago Belli, Gafor, Fernando Umanzor, Isguri y José Juega, ¿vale? Pues todos ellos van a ser copiados aquí y van a ser llevados a la página web esta del sorteito, chavales Aquí está Y nada, suerte a los jugadores, suerte a los ganadores que va a ser uno nada más Y que deciros que esta noche estamos por aquí en directo viendo canales de suscriptores de YouTube que quien quiera venir le invito a que esté por aquí Y segundo, que también soltaremos cuentas de PSNAU, depende de la cantidad de personas que esté por aquí, ¿vale? Así que os invito a venir esta noche a ver ese directo que vamos a hacer después de mi trabajo y que os promocionaré en vuestros canales de YouTube, ¿vale? Así que vamos allá, suerte a estos jugadores Vamos a ello A ver quién, 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 quién Ha sido José Juega, ¿vale? Ahí lo tenéis, el ganador, aquí está José Juega El número 10, el último que jugó Ha sido el ganador José, suertetareas, arroba gmail.com Ahí vas a recibir tu cuenta de PSNAU Chavales, muy importante para el canal Las reproducciones, los me gusta Para que YouTube me posicione en la parte de arriba y se vean los vídeos, ¿vale? Muchas gracias por participar Último sorteo semanal Se van a hacer todos los días sorteos para esta gente que juega Y felicidades a José Juega Que se lleva su cuenta de PSNAU Completamente legal, sin baneos y sin tonterías de esas, ¿vale? Así que muchas gracias, chavales Gracias por visitar VítoloTube Que es vuestro canal Y muchas gracias por todo lo que me estáis ayudando Hasta el siguiente vídeo, chavales I never made it But I know how it takes I'm motivated ¡Gracias!